Nada, tenemos que promover y dar a conocer porque de verdad la gente no sabe lo importante que es lo que está haciendo en el medio digital y esto está volviendo clave a nivel mundial, ¿no? Entonces, creería yo que agradecerles el que participen y vamos a tratarles toda la bulla que se pueda. Sí, como guatemaltecos nos tenemos que sentir muy orgullosos porque sí hay generadores de contenidos, generadores de proyectos de emprendimientos en Guatemala, hay gente muy brillante y que está participando en estos premios y está ganando. Y solo quiero decir que concuerdo con María que es muy importante promover el uso de la tecnología digital porque es una forma en que podemos mejorar el acceso a la salud, a la educación y muchos servicios básicos que necesitamos en Guatemala. Y Alma realmente nace desde ese punto de partida. Nosotros teníamos, bueno, cuando fue la pandemia del COVID, creo que fue una ventana de oportunidad donde hubo mayor aceptación de la tecnología por necesidad. No podíamos salir de la casa, teníamos que hacer todo a distancia, entonces empezamos a desarrollar tecnología digital que resolviera el problema del momento, en ese momento el COVID, luego las vacunas del COVID y todo esto encabezado por un personaje que se llamaba Alma. Que el año pasado se capturaron 19 de los 100 más buscados con información anónima que llegó a través de Crime Stoppers Guatemala, Tupista.gt y el 1561. Entonces también es de reconocer el trabajo de la Policía Nacional Civil. Ellos son los superhéroes que están detrás de todo este proyecto. Yo soy solo un gestor el que se encarga que el proyecto funcione, pero quienes hacen que el proyecto sea una realidad son los policías, investigadores criminales y luego pues también los agentes que les toca. Asociación El Evo es una asociación nueva que realmente se ha dado cuenta de muchas de las necesidades que hay en las comunidades, sobre todo del país de Guatemala. Nosotros estamos enfocados en el departamento de Alta Verapaz por el momento y tenemos varios programas. Uno de ellos pues es la educación digital, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para poder disminuir los altos índices de analfabetismo que hay en Guatemala y como comentaba, ¿verdad? En Alta Verapaz. Más del 90% del plástico no ha sido reciclado y la industria de plástico aumenta un 15% cada año y la infraestructura de reciclaje un 0.7% cada año. O sea, ¿dónde está el negocio? Entonces no hay forma y eso hace que en medio, en menos de 30 años en el mar vaya a haber más plástico que pesas. Entonces bajo esa alarma grandísima, pues uno de los ejes que tiene nuestra organización está la lucha contra el cambio climático, lucha contra el plástico de un solo uso y conservación de especies.